¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy es día del video nuevecito y déjenme decirles, antes que nada, que este es uno de los casos, creo yo, más reales que yo he tocado en mi canal. Tengo varios puntos por los cuales yo, sinceramente, esta vez sí creo que sea real. No es nada parecido a lo que hemos visto, o sea, en teoría sí, pero el contexto de toda la situación de verdad es muy muy diferente, por lo cual de verdad creo que esta vez es 100% real. Se parece más a lo que nos pasa personalmente, a comparación de otros casos que hemos visto, que obviamente son ARG, o un caso inventado, pues, o sea, para entretener, donde vemos un montón de efectos y de sonidos súper fuertes y del fantasma ahí casi bailando la macarena en medio de la sala. Esto es muy muy diferente, así que de verdad yo considero que tienen que ver este video hasta el final para que ustedes me digan si creen lo mismo que yo, ¿ok? Entonces, tráiganse su botanita, algo para tomar, lo que sea, para ver este video. Y les recuerdo rápidamente que estoy grabando aquí en mi cuarto porque todavía no me entregan mi camioneta, entonces no puedo ir al cuarto, maldito. Solamente aguántenme, yo creo una semanita más y yo pienso que ya va a estar. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que choque el gordo, la bebé, o sea, mi otra gatita y yo estemos muy contentos. Y aquí están mis redes, me pueden seguir en todos lados ya que en todos lados estoy subiendo cosas, o sea, las historias en Instagram, las historias chiquitas en TikTok, todas por mí obviamente, los memes en Facebook, posteos raros en Twitter y bueno, entonces ahí se los dejo. Y ¿qué les parece si de una vez comenzamos con este videito? Está muy interesante. Adelante. Ok, como les dije, este caso no se me hace 100% real, ok. Vamos a estar hablando de una cuenta llamada Dude, My House Is Haunted, ok. Básicamente en español quiere decir como amigo, mi casa está embrujada. Ahora, a diferencia de otras cuentas que hemos visto, en otras cuentas generalmente los autores de quien está subiendo esto a redes, pues son personas jóvenes, ¿no? O sea, personas que les saben a la edición, a grabar, a los efectos, a todo esto. Y este caso es totalmente distinto, ya que la persona que está subiendo sus videos es una persona de casi 60 años. Así es, 60 años con una... o sea, obviamente tiene un celular para grabar y todo, pero no considero que tenga un celular así como wow, o una cámara de altísima definición, no. Entonces, él de hecho, conforme va usando TikTok, se va dando cuenta de cómo usar TikTok. O sea, realmente él grababa su celular los videos así tal cual, porque los videos que sube son así crudos, no tienen ni un corte. Si se escuchó mal, si se escuchó que le bajaron al baño, no lo corta porque realmente es que él no sabe cómo hacer eso. No sabe cómo activar ciertas cosas en TikTok y demás. Y además, él comenta que realmente él empezó a subir sus videos a Facebook, a su página de Facebook, bueno, su perfil de Facebook, esperando que alguno de sus amigos o conocidos que tuviera agregado a Facebook pues lo ayudaran con lo que le estaba pasando en su casa, pero que ahí entró como en algunos malentendidos con sus amigos y que prefirió como quitar los videos y mejor subirlos a otra plataforma. Y es aquí cuando se muda a TikTok. Les digo, o sea, definitivamente no sabía cómo usarlo porque la gente le está diciendo de que oye, ¿por qué no tienes esto? Es que activa esto para que bla, bla, bla. Y es ahí cuando él se va dando cuenta, pero les digo, muchos meses después de que está subiendo videos. Ahora, el primer video que sube es de sus cámaras de seguridad, pero él está grabando directo a la pantalla de donde puede ver su computadora o demás porque no sabía cómo bajar ese video, el clip, y postearlo así directamente. Ahí empieza todo. Porque sube un video donde se ve la cámara de seguridad de afuera de su casa, está despidiendo a un amigo suyo y se escucha que alguien por dentro de su casa, una voz femenina dice hello, o sea, hola, por dentro de su casa y pueden ver la reacción de ellos así como, ¿escuchaste eso? Y pues se quedan así de que hola, hola, pues nadie contesta, obviamente. Y es aquí cuando empieza todo, pero vamos a ver ese clip para que ustedes se den una idea de lo que se escucha. Bienvenido, que son ocasiones, ¿sabes? So, ¿sabes? Just...weird. Bienvenido, que son ocasiones. Ok, entonces a raíz de este primer video él es que empieza a explicar todos los detalles, él vive solo en su casa, sí tiene un gato, pero bueno así de que con personas vive totalmente solo, porque está solo, su esposa murió y las cenizas de su esposa las tiene en su cuarto, entonces pues obviamente muere su esposa pero se queda él solo en lo que era su casa y pues por eso les digo pues tiene 60 años y demás y empieza a experimentar este tipo de cosas. Conforme sus videos van avanzando nos podemos dar cuenta de que le mueven cosas, se escuchan susurros, se escuchan como risas de fondo, les voy a poner unos clips para que ustedes vean cómo se mueven las cosas de su cocina, le abren las puertitas así de la despensa y demás y es aquí cuando él empieza, creo yo que fue su primer error y él lo comenta más adelante, que es que empieza a retar de alguna manera o a decirle a comunicarse con el fantasma para pedirle que haga cosas. O sea, si le abre una puerta le vuelve a decirle que ábrelo, ábrelo, ábrelo y cuando pasa es cuando dice ok, entonces si me está escuchando, si me está haciendo caso, pero a raíz de que hace esto pues todo empieza a ponerse ligeramente más intenso, va de poco a poco hasta que es totalmente ya que no lo aguanta. Instaló varias cámaras de seguridad, pues sí, como dentro de su casa ya que solo tenía por fuera y ahí pues se pueden escuchar más los ruidos que se escuchan y generalmente casi todos los ruidos vienen de la parte del ático. El ático es un cuarto que acostumbran mucho las personas de Estados Unidos a tener, o sea, es como un cuartito, un espacio que sobra en la parte de arriba de la casa generalmente para guardar los piliches o las cosas pues que no se necesitan, lo de Navidad y así. Entonces él dice, o sea, tengo desde octubre que no subo ahí, o sea, un montón de meses, no sé, no me acuerdo ni qué hay ahí, pero generalmente se guardan cosas que pues realmente casi nunca se necesitan. Entonces los ruidos se escuchan, se escuchan ahí, pero pues el gato no pudo haber sido porque, o sea, para bajar la puertita, para abrir el ático es muy difícil, obviamente está hecha para que no se caiga, o sea, es como a presión. Ok, entonces cómo van avanzando estos videos, él se puede, o sea, ustedes pueden notar cómo él se va como viendo más cansado, este, cómo lo va afectando poco a poco esta situación porque dice que ya no lo dejan dormir porque escucha, por ejemplo, como si estuvieran teniendo una conversación por fuera de su cuarto en el pasillo y dice que no de dos personas, o sea, como si fuera una reunión como de cinco o seis personas, que él sale y obviamente no ve nada, empieza a escuchar pasos, le empiezan a mover objetos del lugar así de que siempre tenía un peluchito ahí y de repente ya no está, no lo encuentra, esto ya lo hemos visto en otras situaciones donde pues si te quitan objetos y de repente llegan así como se fueron, pues regresan. Y en las cámaras que les digo que instala se ven muchas orbes y yo sé que muchas personas dicen, no, es que las orbes son insectos o polvo y demás, pero las orbes de sus videos se portan totalmente diferente que si fuera polvo, o sea, y de repente llega como una oleada de orbes y de repente se quitan y se portan muy raro, se mueven muy raro. Y bueno, como les dije, poco a poco él se va demacrando porque pues sí, dices que no puedo dormir, o sea, esto me está afectando. Y llegan unos videos que, o sea, sinceramente a mí también me hicieron sentir mal de ver esos videos porque él hace cuatro videos donde está llorando, literal, explicando el por qué se quiere cambiar de casa. Literal, literal, está llorando, se le pueden ver sus lágrimas porque él está muy afligido de lo que le acaba de pasar, ya que aparte dice que, o sea, él le cuenta a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, lo que está ocurriendo en su casa. Y pues ustedes, o sea, yo creo que les ha pasado, cuando les pasa algo y le cuentan a algún amigo suyo o a su mamá o lo que sea, como que les dicen, o sea, su primera reacción es como, no, seguro te lo imaginaste, no, seguro esto. O sea, como que no te hacen mucho caso y si esto ocurre seguido, seguido, seguido en tu casa, te empiezas a sentir solo con esa situación porque ya no sabes si decir nada para que no te juzguen de loco, para no, o sea, que te estén diciendo como, ay no, todo te lo estás inventando, seguro escuchas mal, no, ves muchas películas de miedo. Generalmente esas son las primeras reacciones al tú contar si algo paranormal te está ocurriendo en tu casa. Entonces, él está recibiendo ese mismo tipo de reacciones de parte de, pues, gente a su alrededor y él se empieza a sentir muy solo, dice, es que me estoy aislando por lo que me está pasando. Y así como que la cerecita del pastel fue, que estaba en su cuarto, empieza a escuchar como pasos, igual en el pasillo de su casa. O sea, él sale y dice que esos pasos, él los oía que venían directamente hacia donde él estaba, entonces se queda paralizado, dice que, o sea, totalmente congelado del miedo de escuchar como los pasos venían hacia él y pues sentía así como una presencia. Y les digo, la cereza fue que sintió que alguien le tocó la espalda, que esta no era la primera vez, pero esta fue como la más fuerte. Y es aquí donde él, pues, ya se rompe, o sea, dice, no, yo ya no puedo soportar esta situación, no sé cómo lidiar con esto de que, pues, ya sienta que me estén tocando y yo ya me quiero oír. Pero les digo, o sea, está llorando, se ve que, o sea, les digo, pone su celular a grabar y no hace ninguna pausa, no hace ningún corte ni nada, son los videos así en crudo. Entonces, pues, real, se puede ver, o sea, tú lo puedes ver como está demacrado, como está llorando y sientes como la desesperación de este hombre. Y él dice, no, ¿saben qué? Pues ya le habla a mi hermano, le enseñé el video y pues ya me quiero ir, me va a recibir en su casa unos días. La gente en comentarios le está ofreciendo ayuda de que, oye, yo con mi equipo puedo ir a ayudarte, no sé qué. Y al parecer sí acepta alguna ayuda y pues le comentan que, bueno, ya se calmó toda la situación y que puede regresar a su casa. Él va yendo a su casa como que poco a poco, o sea, no crean que va así como de golpe y ya me quedo otra vez aquí. No, o sea, va pasando unas horas ahí y luego otras y luego ya se queda un día. Y nota que sí disminuyó un poco la actividad porque pasan semanas y él no sube nada. Entonces la gente le pregunta como, oye, ¿estás bien? O sea, pues cuéntanos algo. Y él dice, pues es que no les he subido nada porque no ha pasado nada, o sea, todo ha estado como muy tranquilo. Y si llega a escuchar algo, pues no, o sea, ya que saco el celular ya no escucho absolutamente nada. Por lo cual es otra razón por la que yo creo que efectivamente sí es cierto lo que le está pasando. Porque pues así es. O sea, imagínense estar grabando 24-7. Es muy difícil que captes algo realmente que sí se escucha, ¿ok? Bueno, entonces más adelante él dice, no, definitivamente yo no estoy solo en esta casa. A pesar de que me hayan dicho que sí, que ya todo estaba cool. Las personas le dicen, oye, pero no crees que sea tu esposa. Y él dice, miren, o sea, a lo mejor y sí, y me encantaría, pero no de este modo. O sea, no me gusta esta situación. Y pues bueno, o sea, totalmente. O sea, era lo que yo les comentaba en alguna historia de Instagram, lo que fuera. Si fuera su familiar que nos está asustando, ustedes qué... O sea, cómo se sentirían de que, ah, ok, o sea, me está moviendo puertas y me desaparece cosas. Y me siento así como que su mano, la cara, lo que sea. Es muy familiar, entonces, ok, lo dejo. O sí les daría miedo. No sé, díganme en los comentarios. Bueno, total, llegamos al punto en donde ya su novia, pues lleva a quedarse unos días ahí con él. Porque pues él está, les digo, todavía como muy afectado por esta situación. Y al parecer hace un live, que obviamente no vi. Hace un live donde pues sube a investigar lo que hay en el ático. Porque al parecer encuentra pertenencias muy viejas de la persona, o sea, el dueño anterior de esa casa donde vive. Y era una señora, o sea, dice que murió como de ciento y tantos años. Entonces pues tenía mucho tiempo ahí la casa. Y encuentra una cajita, la abre y encuentra unas fotos viejísimas y unas pertenencias. Y pues ya, o sea, ahí quedó como que no hace mucho arruende sobre esa situación. Pero las cosas se van poniendo como que otra vez mal de nuevo. Tan mal se empiezan a poner que ahora su novia y él ya no están en la casa. O sea, huyeron de la casa, de todo lo que les pasaba. Ya que el colmo fue que ellos estaban todo normal. Y su novia sintió en la noche, estaban dormidos y sintió que algo le estaba como lastimando la mano. Fue tanto que la despertó y trae como si lo hubieran quemado, como si lo hubieran hecho así. Y pues ya ven que quedan como los dedos marcados, así como moretones. Así era como traía en la mano su novia. Y fue que dijeron, basta, nos vamos de aquí. O sea, una cosa es que te muevan cosas, que los sonidos, que los pasos, que esto, que lo otro. Pero muy diferente es que ya te estén lastimando de esta manera. Entonces, lo último que se ha subido de que pues ya, o sea, va y ya se fueron de la casa porque pues no saben qué hacer. Y pues bueno, les digo, para mí es un caso real. Pero no sé ustedes qué opinan. Volvamos a lo mismo, o sea, siguen siendo redes sociales, siguen siendo pues cosas que no se entretienen y demás. Cosas que generan atención. Pero pues no sé, o sea, hay varios detalles que yo puedo a lo mejor decir que pues sí es 100% cierto. Pero bueno, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de esta situación, de todo este caso. Y pues aquí los estoy leyendo y dándoles corazoncito. Los quiero mucho. Recuerden checar videos anteriores. Si no les llegan notificaciones, siempre vengan al canal porque siempre va a haber videos nuevos. Les mando muchos besos. Bye. Chau.